Vamos a proceder a la quema de 20.000 kilos de marihuana, 20 toneladas de marihuana que fueron secuestradas en diversos procedimientos realizados por las fuerzas federales y por la policía de la provincia de Misión. No solamente una quema más, sino también simboliza un trabajo en conjunto, un trabajo coordinado y un fuerte combate al narcotráfico que venimos realizando desde que el gobernador de la provincia, Hugo Pasalaco, asumió esta parte. Al ministro Pérez y a todo nuestro equipo de seguridad, trabajamos día a día para que en la Argentina haya menos droga y no nos digan que vamos camino a México, sino que vamos camino a un país más seguro.